Ya llega a Rumbo y Sabor en Azteca 19.1. Un programa realizado en Bakersfield para los condados de Cannes, Tulare y Kings. Estaremos visitando y acompañando a nuestras familias latinas en... Arvin, Lamont, Schapter, Huasco, McFarlane, Deleno, Orosviol, Tulare, Genford, Corcoran. Para conocer sus costumbres, trabajos, lugares de procedencia y todo lo que les puede interesar. Un programa familiar con entretenimiento y diversión. Información, entrevistas de todo y para todos. Amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Rumbo y Sabor aquí a Través de Azteca 19 con su servidor Martín Zavala. Bien, estamos en el mes de febrero, el mes del amor y la amistad. ¿Y cómo celebramos nosotros los hispanos todas estas celebraciones de amistad y de amor? Bueno, hay muchas formas. La más común quizás sea con las flores, quizás sea con las joyas o otras cosas más. Pero si de flor se trata, la señora Mari Gutiérrez nos platica, nos dice cuál es lo mejor y cómo debemos hacer eso para un bonito regalo, un detalle. Ya saben, ¿no? Bueno, pues lo voy a invitar para que vea esto. También, si de joyas se trata y todo ahí por el estilo, la señora Natalie nos cuenta y nos dice lo económico que puede ser para todos nosotros hacer un buen regalo que sea un verdadero detalle. Así que entonces, este programa está enfocado en estas cosas del amor y la amistad. Oh, y como siempre, los consejos no pueden faltar de nuestro buen amigo Raúl Irizarry, los consejos del oficial Arellano de la Patrulla de Caminos de California y los consejos con José Cepeda de cómo vender o comprar alguna propiedad. Todo está preparado para este programa de Rumba y Sabor aquí en Azteca 19. ¿Quiere ver algunos de los programas que ya han pasado? Bueno, pues lo puede ver en las redes sociales, allí en YouTube. Solamente nos busca como Rumba y Sabor TV Show. Rumba y Sabor TV Show. Amigos, arrancamos con el programa de Rumba y Sabor. Oiga, las flores, las hermosas flores. No son solamente para las mujeres. A los hombres quizás también nos pueda venir un ramo de flores dependiendo desde luego de dónde vengan y quién nos las está mandando. Pero la señora Mari Gutiérrez nos platica exactamente la calidad de las flores y el buen detalle acerca de todo esto. Amigos, continuamos aquí en el programa. Voy a platicar con la señora Mari Gutiérrez. Quizás se recuerde de ella alguna vez el año pasado platicamos aquí en Angels Flowers. Estamos viendo que tiene una variedad de peluches, de todo, señora Mari. Porque ya estamos llegando precisamente al Día del Amor y la Amistad, al 14 de febrero, cuando es muy tradicional en el mundo entero todo esto. Platíqueme algo acerca de todo lo que tiene aquí en la florería. Pues antes que nada, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente y felices años para todos. Aquí, mire, empezando a calentar las cosas para prepararnos para el Día San Valentín. Y tenemos aquí un poquito de lo mucho que todavía nos falta por llegar. Pero ya estamos preparándonos aquí para con los globos, los muñecos de peluche. Preparando también nuestras flores que muy pronto ya nos van a llegar fresquecitas desde Ecuador. Entonces, todo tenemos ya en preparación para tenerlos todos y atender a nuestros clientes. Claro, con todo el tiempo, con nuestra seguridad, para tanto el cliente como para nuestros otros mismos. Hablando de flores, bueno, esto es para todo el año. Hay gente muy romántica, hay ocasiones especiales, cumpleaños, bautizos. Bueno, y hablando incluso este hasta funerales. Bueno, entonces todo el año aquí existen las flores frescas. Pero ya que habló de esto, ¿qué le parece si pasamos para que nos muestre cómo se desarrolla esto? Así que, ¡vamos! Amigos, en breve vamos a regresar con más del programa de Rumba y Sabor. Por aquí en Azteca 19. No vale nada la vida. Atención amigos de Arvin, la raza marca número uno, cumpliendo con los estándares y reglas del Departamento de Salud. Por eso seguimos abiertos al público desde las 5 de la mañana, con lonches para llevar al trabajo desde 6 dólares. Los domingos rico menudo y las tortillas hechas a mano son gratis. En la carnicería, cortes al gusto, cerveza, cambio de cheques, pago de biles y más. Una tienda muy completa en Arvin es la raza marca número uno, 901 Walnut Drive, 854-0499, 854-0499. Atención residentes de los condados de Tulare, Ventura y Kern. No todos los planes de Medicare y Medical son iguales. ¿Estás recibiendo los beneficios máximos que su plan ofrece? Beneficios gratis, como transportación, lentes y servicios dentales a cero costo. Hola, soy Raúl Irizarry. Usted debe tener lo máximo que sus beneficios le deben dar. Llámame al 661-374-6056 para su consulta gratis. ¿Qué tal amigos? Nancy Samaniego aquí en Dealtime Auto Sales. Quiero invitarte a que vengas, veas y manejes la gran selección de autos que tenemos en Dealtime Auto Sales. Aquí en la Brundage de Bakersfield y ahora en TAP. Tenemos SUVs para toda la familia, trocas de lujo o para el trabajo. O ese auto que buscas de dos a cuatro puertas. Y ahora menciona que viste este anuncio en Azteca y recibe tres cambios de aceite durante el primer año de compra. Dealtime Auto Sales. Llama ya. Nosotros andábamos batallando para comprar cas, pero cuando fuimos con José Cepeda, ahí nos ayudaron. Y gracias a la ayuda de Dios y de José Cepeda, ya tenemos nuestra casita. ¡We got a house! ¡Usted también! Permítale a José Cepeda a que le ayude. Llámele o mándele un texto al 661-398-8000. Ya tenemos nuestra casa. Gracias José Cepeda. Una vez más quiero saludarlos para mostrarles un nuevo departamento de ropa aquí en California TV & Appliance Service. Estamos en el 1305 Northchester Avenue en Oyedale. Quiero invitarlos para que pasen a visitarnos. Tenemos bastante variedad de ropa, dama, de caballero, incluyendo todo tipo de sombreros, caboy, zapatos, también de trabajo. Una invitación para todos ustedes, mis amigos de la metrópole de Bakersfield y pueblos y con vecinos, claro que sí. Sí, 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 sí. Bienvenidos a Joyeros Exclusivos aquí en el Brandage Swamp Meat. Somos Joyeros Exclusivos con Joyas Exclusivas. Tenemos cadenas de oro de 10 kilates, de 14 kilates. Están garantizadas de por vida que no se manchan, no se despintan, no cambian de color. El regalo perfecto lo encuentra aquí en Joyeros Exclusivos. Cadenas, rosarios y gargantillas de plata. Dijes para complementar su cadena o un anillo para una ocasión especial. Creamos y diseñamos sus joyas en oro de 10 y 14 kilates y también en plata. Ofrecemos reparaciones y sistema de apartador. Joyeros exclusivos en el 2207 Brands Lane o nos puede contactar en Instagram, arroba Exclusive Jewelers o llámenos al 661-404-6770. ¿Quiere ver algunos de los programas que ya han pasado? Bueno, pues lo puede ver en las redes sociales allí en YouTube. Solamente nos busca como Rumba y Sabor TV Show. Rumba y Sabor TV Show. Salud y beneficios con Raúl Irizarry. Hola amigos, otra vez con información muy especial para los que tienen Medical y Medicare. Medical es de bajos recursos y Medicare es la persona que tiene ya la edad de 65. Usted puede tener las dos tarjetas, pero este año usted puede elegir el parte C de Medicare. Parte C te va a dar extras beneficios que nunca hemos tenido a este nivel. Hasta productos para comida en su casa, productos de la farmacia, también dentistas, dinero para lentes nuevos, transportación al doctor y muchos más servicios que usted puede utilizar sin costo para usted. ¿Por qué no me llamas? El proceso es gratis y aquí profesionalmente mantenemos tu cuenta y ayuda profesional todo el año sin que usted tener que pagar. Llámame. Soy Raúl Irizarry, broker especialista de los beneficios de seguro social 661-374-6056. ¿Quiere ver algunos de los programas que ya han pasado? Bueno, pues lo puede ver en las redes sociales, allí en YouTube. Solamente nos busca como Rumba y Sabor TV Show. Rumba y Sabor TV Show. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes quién hace estos arreglos florales tan hermosos? ¿Qué detalle es ese? Tiene su gracia hacerlo. Y la señora Mari Gutiérrez nos muestra esto ahí en su negocio, cómo prepara esto tan hermoso que cuando se lo entrega a la persona indicada, se quedan, ah, Dios mío, qué belleza. Bienvenimos aquí al shop, sí, de aquí de esta florería para que nos muestre la señora Mari cómo es esto de preparar estos arreglos tan hermosos. Caray, yo tengo tentación porque hay de unos, de otros y de otros. Platíqueme. Sí, mire, tenemos, por decir, aquí tenemos una docena de rosas que estamos preparando para un cliente que nos pidió para su novia. Entonces, este, es un arreglo especial que cada cliente nos pide con ciertos requerimientos. Hay ciertos que quieren no más las puras rosas, hay otros que les quieren que les agrememos este lilis o claveles porque significa cierta importancia para ese cliente. Eso hacemos especialidades para cada cliente individual. O sea, lo que puedo entender a todo esto es de que usted viene y no compra exactamente lo que ve, ella ha hecho, lo que ellas hicieron a su gusto, que creen que se ve de maravilla. Usted puede pedir, usted puede ordenar lo que quiera, tantas rosas de este tipo de flores, de esto, de aquello. Usted recibe flores de muy lejos de Estados Unidos, dígame de dónde. Nosotros nuestras flores las traemos de Colombia y de Ecuador. Caray, toda una maravilla y ahora que se acerca el 14 de febrero, pues yo creo que es el lugar indicado para, como dijo, novios, para la mamá, para la hermana. Bueno, las flores llegan en cualquier momento y es un detalle extraordinario, ¿verdad? Es más que nada es eso, es un detalle, un poquito de detalle para demostrar el cariño que sienten por esa persona o lo especial que quieren que esa persona sea parte de su vida. Oye, señora Mari, hay regalos muy costosos y muchas veces quizás no se toman muy en cuenta y esto, créame que habemos gente de todo tipo, pero el recibir un ramo de flores, un arreglo y no solamente las mujeres, a los hombres también nos encanta. Últimamente, fíjese que el año pasado nos pasó eso que para hombres estuvimos haciendo varios regalos y específicamente para hombres, para que no se miraran muy femeninos, pero sí arreglábamos un arreglo para unos caballeros que nos pidieron. Amigos, en breve vamos a regresar con más del programa de Rumba y Sabor, por aquí en Azteca 19. Bienvenidos a Joyeros Exclusivos aquí en el Brandage Swap Meet. Somos Joyeros Exclusivos con joyas exclusivas. Tenemos cadenas de oro de 10 kilates, de 14 kilates, están garantizadas de por vida que no se manchan, no se despintan, no cambian de color. El regalo perfecto lo encuentra aquí en Joyeros Exclusivos. Cadenas, rosarios y gargantías de plata. Dijes para complementar su cadena o un anillo para una ocasión especial. Creamos y diseñamos sus joyas en oro de 10 y 14 kilates y también en plata. Ofrecemos reparaciones y sistema de apartado. Joyeros Exclusivos en el 2207 Brandage Lane o nos puede contactar en Instagram, arroba Exclusive Jewelers o llámenos al 661-404-6770. Amueblar tu casa significa renovar tu vida y Emanuel's Furniture en Cerámics en la ciudad de Deleno te ofrece modernos e innovadores diseños de una gran calidad y elegancia. Aquí usted encontrará hermosos juegos de sala, elegantes comedores para 4, 6 o más personas en finas maderas, modernos juegos de recámara con gran belleza y distinción. Dale vida a tu hogar con Emanuel's Furniture en Cerámics. En el 1010 Cecil Avenue en Deleno, teléfono 661-721-8483. Contamos con amplio estacionamiento para su comodidad. Royal Choice Insurance sigue con más clientes, más experiencia y mejor servicio para ustedes que nos prefieren. Llegó el tiempo de taxis y en la ley declara los impuestos. Y qué mejor, hacerlo en una oficina que abre todo el año. Además, le ayudamos con seguros de casa, vida o comercial. Y para los troqueros, un seguro muy especial. ¿Quiere vender o comprar casa? ¿Algún familiar ha caído en la cárcel? ¿Casos del DMV? Aquí encuentra la solución. Royal Choice Insurance, 9713 Main Street en Lamont, 661-381-7614. No vale nada la vida. Atención amigos de Arvin, la raza marca número uno, cumpliendo con los estándares y reglas del Departamento de Salud. Por eso seguimos abiertos al público desde las 5 de la mañana, con lonches para llevar al trabajo desde 6 dólares. Los domingos, rico menudo y las tortillas hechas a mano son gratis. En la carnicería, cortes al gusto, cerveza, cambio de cheques, pago de viles y más. Una tienda muy completa en Arvin es la raza marca número uno, 901 Walnut Drive, 854-0499, 854-0499. Consejos viales con el oficial Santiago Arellano de la Patrulla de Caminos de California. Hola, les saluda el oficial Santiago Arellano de la Patrulla de Caminos. Quisiera recordar a todos que el celebrar y celebrar con alcohol no es malo solamente si usted decide sentarse tras el volante y manejar un automóvil. No importa la cantidad de alcohol que vaya a tomar, si usted toma, por favor no maneje. Pásele la llave a alguien que no ha tomado a ese conductor sobrio, a la persona que está designada en manejar sin consumir nada de alcohol. El tamaño de la persona, el género de la persona puede tomar un efecto en qué tan pronto le vaya a afectar el alcohol. No hay una cantidad designada de que tomas tal cantidad, ya estás bajo la influencia. Para una persona puede ser tan solo un trago, mientras otras personas puede ser dos, tres, hasta cuatro tragos de alcohol. Entonces, lo mejor es no se arriesgue. Si va a tomar tan solo un trago de alcohol, por favor no maneje. Esté seguro de pasar las llaves, utilizar un transporte público, así no se arriesga a un arresto, a pagar todo ese dinero en multas. O peor, estar involucrado en un incidente o un choque y quitarle la vida a alguien más o su propia vida. Por favor, sea responsable. Y esto va también para las personas que están con estas personas que están tomando y saben que va a manejar. No nomás es en el conductor, sino las personas alrededor, de asegurarnos que todos lleguen a casa con seguridad y que no se ponga detrás del volante una persona que ha consumido alcohol. Este fue el oficial Santiago Arellano de la Patrulla de Caminos, programa El Protector. Pues en breve vamos a regresar con más del programa de Rumba y Sabor, por aquí en Azteca 19. Estamos aquí en Advanced Wireless, que estamos ubicados en el 2207 de la Brand Edge Lane, adentro del Brand Edge Summit, en el espacio D1. Aquí arreglamos celulares, arreglamos computadoras, arreglamos también tabletas. Puede ver, vendemos accesorios para todos los teléfonos, los celulares. Podemos activar líneas con diferentes compañías como H2O, Simple Mobile, AT&T Prepaid y otras compañías. Si necesita servicio o necesita pagar su bill de teléfono celular, aquí le podemos ayudar también. Atención residentes de los condados de Tulare, Ventura y Kern. No todos los planes de Medicare y Medical son iguales. ¿Estás recibiendo los beneficios máximos que su plan ofrece? Beneficios gratis, como transportación, lentes y servicios dentales a cero costo. Hola, soy Raúl Irizarry. Usted debe tener lo máximo que sus beneficios le deben dar. Llámame al 661-374-6056 para su consulta gratis. Bienvenidos a Joyeros Exclusivos aquí en el Brand Edge Swap Meet. Somos Joyeros Exclusivos con joyas exclusivas. Tenemos cadenas de oro de 10 kilates, de 14 kilates. Están garantizadas de por vida que no se manchan, no se despintan, no cambian de color. El regalo perfecto lo encuentra aquí, en Joyeros Exclusivos. Cadenas, rosarios y gargantillas de plata. Dijes para complementar su cadena o un anillo para una ocasión especial. Creamos y diseñamos sus joyas en oro de 10 y 14 kilates y también en plata. Ofrecemos reparaciones y sistema de apartado. Joyeros Exclusivos en el 2207 Brands Lane. O nos puede contactar en Instagram, arroba Exclusive Jewelers. O llámenos al 661-404-6770. En Deleno ya abrió sus puertas en su nueva dirección, Emmanuel's Furniture. La mueblería más grande, mejor surtida y con los precios más competitivos. Aquí usted encontrará hermosos juegos de sala. Elegantes comedores para 4, 6 o más personas en finas maderas. Modernos juegos de recámara con gran belleza y distinción. Absolutamente todo para mueblar su casa. Nuestros precios no requieren de especiales porque todo está rebajadísimo. En el 1010 Cecil Avenue en Deleno. Teléfono 661-721-8483. Contamos con amplio estacionamiento para su comodidad. Consejos de cómo vender o comprar su casa o alguna propiedad. Esto es con José Cepeda. Hola a todos. Los saluda su servidor José Cepeda de José Cepeda Real Estate. Estamos nuevamente aquí hoy en este subsegmento informativo. Pregúntale a José Cepeda. La pregunta viene de una persona que nos pregunta. ¿Puedo comprar una segunda casa con el programa FHA si ya tengo una casa que compré con el programa FHA? Bueno, si usted compró casa con el programa FHA y aún tiene ese mismo programa, puede comprar otra casa con otro programa. ¿Verdad? Regularmente la situación de cada persona es diferente. Entonces, si usted tiene un programa FHA, sería muy difícil comprar otra casa con el mismo programa FHA. Nosotros aquí vemos cómo está la situación y le aconsejamos, le decimos cuáles son las ventajas y desventajas de usar un programa u otro. Entonces, usted ya decide lo que a usted más le beneficie, lo que a usted más le convenga. Así es de que aquí estamos para ayudarles a hacer sus decisiones en cuanto a bienes raíces, ¿verdad? Para que usted tome una buena decisión, una decisión que le ayude y que le beneficie cuando usted compra su casa, cuando usted vende su casa. Así es de que, pues la respuesta es de que depende de la situación si puede o no comprar su segunda casa con el programa FHA. Para cualquier pregunta, llámenos o mándenos un texto al 661-398-8000. Su servidor, José Cepeda, de José Cepeda Real Estate. Hasta la próxima. ¿Quiere ver algunos de los programas que ya han pasado? Bueno, pues lo puede ver en las redes sociales, allí en YouTube. Solamente nos busca como Rumba y Sabor TV Show. Rumba y Sabor TV Show. Pues bien, amigos, continuando con el programa de Rumba y Sabor en este mes del amor y la amistad. Ya vimos todo lo referente a las flores, lo hermoso que es este detalle. Pero una de las cosas, entre las más importantes también son las joyas. Pero ¿cómo poder escoger algo real para esa persona que queremos sorprender? Bueno, Nathalie nos cuenta. Estamos aquí el día de hoy con Nathalie, aquí muy acompañado, muy bien acompañado, junto con su hermana Keila. El día de hoy tenemos un maravilloso segmento. Ellas nos presentarán, ¿verdad? Lo que es su línea de joyería, su línea de ropa también y el poder del emprendimiento. Son chavas muy jóvenes, chicas que están con ganas de crecer también y con ganas de salir adelante, que eso es lo más importante y más en estas épocas. Entonces considero que es algo muy, muy padre. Así que, Nathalie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Excelente y encantado y feliz de estar aquí, Nathalie, el día de hoy. Así que, bueno, nos presentas un poquito, Nathalie, de qué es lo que tu tienda ofrece, qué es los accesorios que tienes, el tipo de ropa, ¿verdad?, que también tienes y todo lo que conlleva, ¿no? Y también tengo entendido que es una tienda online, ¿verdad? Háblanos un poquito de eso, Nathalie. Sí, así que empecé hace dos años solamente en la red social de Instagram. Y puse mi nombre de Bucking Wilde con doble D. Y así empecé. Y ya después abrí mi online boutique y empecé con nomás joyerías. Las joyerías de turquesa, de vaquera, western style, de muchos estilos, de conchos, de earrings, de los necklaces. Y después ya empecé con las tejanas, la ropa. Empecé con nomás como pantalones y camisas casuales. Y ahora empecé con este muñeco que es part of our wild collection. Y es una línea de hacer prints de India. Y me los traen a mí y es como mi formal line. Y también tenemos el casual line que es como las t-shirts y los jeans regular. Amigos, en breve vamos a regresar con más del programa de Rumba y Sabor. Por aquí en Azteca 19. Cuéntanos, Nathalie, ¿de dónde surgió esta idea de crear tu propia línea online? Hacerla online. ¿De dónde surgió? So, porque a mí, yo fui a la universidad de Fresno State y mi énfasis eran en animales, de las ciencias. Y vestirme de vaquera, del western fashion, de boho, era mi encanto. Y a mis amigas le gustaban también las joyas, así. Y yo quería traerles precios affordables y darles la oportunidad de agarrar más close to home y más cercas que ellos puedan agarrar. Y desde ahí empecé y ya creció mucho. Excelente. Esa es una parte bien importante, ¿no? De cuando comienzas con una sola idea, ¿verdad? Y cómo el poder de esa idea, del pensamiento, pero sobre todo de tomar acción con tus sueños. Porque quizá este había sido alguno de tus sueños, ¿verdad, Nathalie? Y entonces, eso es muy inspirador también para las jovencitas hoy en día. Porque solamente tienes 24 años, Nathalie. Entonces, estás súper joven, eres una niña. Y pues, bueno, tenemos aquí a tu hermana que nos está modelando algún estilo de ropa. Cuéntanos un poquito, Nathalie, con respecto al estilo de ropa que está modelando aquí tu hermana Keila. Y el que tienes de este lado, obviamente se utiliza para diferentes tipos de ocasión y demás. Cuéntanos un poquito de acá. El estilo de mi hermana es very simple, very casual. Los pantalones de flare o bell bottoms que están viniendo para atrás en estilo que muchas de las muchachas están buscando. Se la puede poner como dress up o dress down con los botines de regular o con botines de dressing up. Así, y tiene ahorita el Wild Child shirt, que es de la long sleeve con unos aretes par. Y es muy casual. Es más de la casual line de las graphic t-shirts y así. Excelente, y me encanta porque se ve, mira, todo desde el pantalón, como nos explicas, lo que es la bota, los aretes y obviamente esos hermosos labios rojos. Que el rojo le va con todo, ¿no? Ok, entonces, bueno, ya estamos aquí. Igual, me encantó. Muchísimas gracias, Nathalie. ¿Cómo te podemos seguir en tus redes sociales y en tu tienda online? ¿Cómo estás en tus redes sociales? Me pueden seguir en las redes sociales de Instagram y Facebook, arroba BuckingWild con doble D, así como se escribe. Y también en nuestra línea y en nuestra página tenemos el www.buckingwild.com que nos puedes encontrar ahí. Muchísimas gracias, Nathalie. Y así es, amigos, si ustedes buscan algún tipo de accesorio, algún tipo de este estilo, contacten a Nathalie que aquí está para ayudarles con todo el gusto del mundo. Ok, muchísimas gracias. Bienvenidos a Joyeros Exclusivos aquí en el Brandage Swap Meet. Somos Joyeros Exclusivos con joyas exclusivas. Tenemos cadenas de oro de 10 kilates, de 14 kilates. Están garantizadas de por vida, que no se manchan, no se despintan, no cambian de color. El regalo perfecto lo encuentra aquí, en Joyeros Exclusivos. Cadenas, rosarios y gargantillas de plata. Dijes para complementar su cadena o un anillo para una ocasión especial. Creamos y diseñamos sus joyas en oro de 10 y 14 kilates y también en plata. Ofrecemos reparaciones y sistema de apartado. Joyeros Exclusivos en el 2207 Brandage Lane o nos puede contactar en Instagram, arroba Exclusive Jewelers o llámenos al 661-404-6770. En Deleno ya abrió sus puertas en su nueva dirección, Emanuel's Furniture, la mueblería más grande, mejor surtida y con los precios más competitivos. Aquí usted encontrará hermosos juegos de sala, elegantes comedores para 4, 6 o más personas en finas maderas, modernos juegos de recámara con gran belleza y distinción. ¡Absolutamente todo para mueblar su casa! Nuestros precios no requieren de especiales porque todo está rebajadísimo. En el 1010 Cecil Avenue en Deleno, teléfono 661-721-8483. Contamos con amplio estacionamiento para su comodidad. Atención residentes de los condados de Tulare, Ventura y Kern. No todos los planes de Medicare y Medical son iguales. ¿Estás recibiendo los beneficios máximos que su plan ofrece? Beneficios gratis como transportación, lentes y servicios dentales a cero costo. Hola, soy Raúl Irizarry. Usted debe tener lo máximo que sus beneficios le deben dar. Llámame al 661-374-6056 para su consulta gratis. Amigos, amigas, ¿qué les ha parecido el programa de Rumba y Sabor en el mes del amor y la amistad? Espero que excelente y sepa elegir usted el regalo perfecto para esa persona tan especial. Bien, el tiempo se nos termina, pero lo voy a invitar para la próxima semana que nos sintonice en este canal y a la misma hora. Porque vamos a hablar de algunos temas muy importantes referentes al COVID-19. Algo de información acerca de todo esto que ya sabemos, pero es bueno recordarlo. Bueno, también vamos a tratar de hacer las famosas ruletas ganadoras. ¿Se acuerda del año antepasado? ¿Cómo las hacíamos? Bueno, ahora vamos a tratar de hacerlas, pero virtuales. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, pues ese es un trabajo acá del productor. Así que entonces vamos a tratar eso. Así que lo voy a invitar para que nos acompañe la próxima semana aquí en el programa de Rumba y Sabor. Por de pronto, muchísimas gracias, pásenla bien y que Dios me los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!